Cinco armas de fuego tenía Jochi Gómez en los dos vehículos que fueron incautados en las proximidades de la Procuraduría el mismo día que fue arrestado tras ser citado para un interrogatorio. Así lo detalla la solicitud de medida de coerción contra Gómez, el exdirector del Intran, Hugo Veras, y los otros cinco implicados en la operación Camaleón. Jessica Bellanos amplía los detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecen detenidos. Gracias, así es. Según el Ministerio Público, en dos vehículos marca Toyota que estaban estacionados cerca de su sede, se procedió a realizar el registro y fue ocupada la pistola Glock 19 calibre 9 milímetros y la pistola Glock 17 calibre 9 milímetros dentro de un bulto negro de la marca UCI 9 milímetros. Indica que en uno de los vehículos también se encontró la pistola marca Caranday calibre 9 milímetros y una escopeta calibre 12. El documento detalla que igualmente en ese vehículo fue encontrado un kit color crema claro con negro para pistola Glock conteniendo una pistola Glock 17 milímetros, un porta escopeta color negro, un cargador de escopeta 12 milímetros con varios proyectiles y varios cargadores de armas. Agrega que durante las pesquisas incautaron en la empresa Auris SAS evidencia vinculante con las actividades de inteligencia ilegales realizadas por los imputados. Entre ellas se encuentran listados de controles semafóricos de recolección de datos de tráfico y drones, así como 52 placas de vehículos de diferentes enumeraciones y colores, múltiples equipos electrónicos, servidores, cámaras de memoria y otros. El documento de los fiscales detalla que cuentan con al menos 53 pruebas testimoniales, 6 periciales, 137 documentales y otras 49 pruebas. Ante la pluralidad de los hechos, el órgano acusador pide para el grupo prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. El conocimiento de la medida de coerción en contra de Hugo Veras y los demás implicados en la operación Camaleón está previsto para la tarde del martes. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. J.C. Gracias y a propósito este lunes en el informe Coralice Ortega, el escándalo de Transcor Latam culmina con siete arrestados, Jochi Gómez, Hugo Veras y tres directores del Intrante, entre otros. Allanamientos simultáneos en busca de evidencias o pistas de lo que el Ministerio Público dice era una estructura organizada de corrupción que operaba desde la institución para la ampliación de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Además, el calvario de los que intentan recuperar lo ahorrado hasta durante 20 años en la cooperativa del Indri. ¿Cómo responde el COP Indri? ¿Quién protege los ahorros de los socios? Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las 9 por Colorvisión.